Muy bien, entonces estamos en el libro de Cristo, estamos hoy día en capítulo 2 y antes de empezar tengo que contarles algo, yo soy el último de 7 hijos y el hermano más próximo, él me lleva 11 años y mi hermano mayor tiene 20 años más que yo, entonces cuando empezaron a nacer sus hijos de mis hermanos eran mis compañeros, mis sobrinos eran mis compañeros y por eso no me siento muy tío cuando me dicen tío porque soy joven todavía y era joven en ese entonces y me acuerdo los tiempos familiar, cuando en las fiestas, en la navidad, cuando abrimos los regalos en la mañana cuando almorzábamos juntos, en la noche cuando comíamos las sobras de la noche anterior, del almuerzo también era un tiempo maravilloso, los niños, nosotros estábamos jugando en el jardín en frente de la casa y los adultos estaban en la mesa y eran tiempos agradables pero mi familia no era una familia creyente había problemas en nuestra familia como en cualquier familia, no era una familia perfecta y me alegro porque conocí al Señor a los cuatro años de edad y mis papás después conocieron al Señor varios de mis hermanos también, no todos conocen al Señor todavía pero hemos visto una obra de Dios en nuestra familia puedo decir que mi vida era mucho mejor que la vida de mis padres porque yo tengo principios bíblicos si tengo una herencia como creyente, una herencia, una vida que mis hermanos no tenían o muchos de ellos no tienen todavía pero me alegro más todavía porque yo sé que mis hijos van a tener una mejor vida que yo todavía porque ellos han crecido en un hogar cristiano, un hogar donde aplicamos la enseñanza de la palabra del Señor y imagino que sus hijos de ellos todavía, mis nietos, van a tener un hogar más seguro todavía, un hogar más sano porque mis hijos les van a enseñar a sus hijos también como caminar en el Señor y en verdad nosotros aquí tenemos una familia en la iglesia tú eres parte de una familia aquí y tenemos tíos, tenemos tías, tenemos niños, tenemos adolescentes, jóvenes tenemos bebés en la cuna y tenemos hasta gente bastante mayor de edad me acuerdo cuando hace unos meses una persona vino y dice, veo todos jóvenes aquí y dije, sí, 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 verdad, sentí muy chévere y es una iglesia llena de jóvenes y damos gracias a Dios porque donde hay jóvenes hay vida pero también hay gente mayor que asiste a la iglesia también y damos gracias al Señor por ellos también porque traen experiencias, traen sabiduría nos traen madurez también y hay algunos que conocen al Señor recién hace semanas y otros que tienen años en el Señor y hay una madurez espiritual también que tenemos aquí en nuestra iglesia y estoy maravillado del Señor y de sus obras también como nos ha unido a todos nosotros como una familia quería hacer una propaganda también para nuestro día de playa cuando vamos en noviembre para hacer los bautizos me gustaría que cada uno de ellos participaran que apunten en sus calendarios esa prioridad de ir todos nosotros a la playa no sé cómo vamos a llegar, no sé dónde vamos a estar todavía pero va a ser un tiempo familiar donde podemos estar todos, los jóvenes, los tíos, los abuelos en el Señor y va a ser un tiempo muy lindo bueno, el estudio de esta mañana tiene que ver con la tarea el papel de cada individuo en la iglesia entonces hay algo para cada uno de nosotros hoy en esta mañana en nuestro estudio de Tito hay para los tíos, hay para las tías hay para los jóvenes y los niños incluso entonces vamos a volver a leer estamos en capítulo 2 pero vamos a hacer un repaso de capítulo 1 si se acuerdan Pablo está escribiendo a un joven Tito que está en la isla de Creta un joven que está ministrando y en capítulo 1 hemos leído la semana pasada acerca de los contumaces había muchos contumaces ahí en la isla de Creta habladores de vanidades y engañadores mayormente los de los judíos de la circuncisión y Pablo le dijo a Tito hay que taparles la boca a ellos porque trastordan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene ellos estaban haciendo sus doctrinas no doctrinas de la palabra de Dios y estaban confundiendo a la gente sacando provecho de ellos robando los diezmos, etc. y dividiendo casas enteras uno de ellos, su propio profeta dijo a los cretenses siempre mentirosos malas bestias, plotones ociosos este testimonio es verdadero por tanto, repréndalos duramente mira la palabra de acción hay que reprender a los que tienen mala doctrina a los que se están portando mal ¿para qué? para que sean sanos en la fe nuestra exhortación debe de llegar a una vida de la iglesia sana cuando todos creemos iguales la sana palabra del Señor y en 14 no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad dice Pablo hay que taparles la boca para que no hablen hay que reprenderlos duramente son palabras de acción y palabras fuertes para nosotros y aquí en capítulo 2 vemos instrucciones para Tito instrucciones personales en versículo 1 y es interesante porque Tito era un joven más probable entre los 15 a 19 años de edad y pastor de una iglesia o encargado de las iglesias de la isla de Creta interesante un joven no casado todavía y alguien me dijo recién y es interesante que más probable los 12 discípulos que el Señor Jesucristo escogió eran de esa edad también entre 15 y 20 años de edad no sabemos exactamente pero calculando sus edades las fechas de sus muertes los logros de ellos podemos ver que empezaron muy chibolos muy jóvenes cada uno de ellos entonces hay hay una aplicación importante para los jóvenes hoy día los jóvenes están dispuestos no tienen responsabilidades familiares pueden ir y hemos acabado de enviar 61 jóvenes al campo misionero jóvenes que entre esa edad jóvenes que no tienen responsabilidades y es lindo porque un joven soltero puede hacer mucho para este el trabajo del Señor entonces aquí Pablo le va a escribir a Timo perdonatito y mira lo que dice pero tú encontraste a los que con la mala enseñanza los que debemos de papel de beca de ellos dice pero tú habla habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina en lugar de taparle la boca a Tito dice habla habla necesitas hablar y la exhortación para nosotros hoy día es que necesitamos hablar y que lo que es de acuerdo con la sana doctrina la palabra del Señor entonces cada uno de nosotros necesitamos ser alumnos estudiantes de las escrituras para tener el mensaje para poder hablar y comunicar este mensaje a la gente entonces instrucciones personales a Tito hemos llegado a los tíos ya la instrucción para los tíos para los ancianos de la iglesia yo creo que está hablando de la gente mayor de 85 años de edad los tíos yo no soy tío todavía tengo mucho tiempo para ser chivolo versículo 2 que los ancianos sean sobrios serios serios prudentes sanos en la fe en el amor en la paciencia entonces aquí tenemos una palabra para los mayores de edad o puede ser también para los mayores en la fe los que tienen algo de madurez en el Señor los ancianos entonces necesitan ser sobrios y que quiere decir la palabra perdón la palabra sobrio sobrio quiere decir ser prudentes en el uso del vino ser prudentes con el uso del alcohol del trago pues como cristianos tenemos la libertad para tomar y este tomar vino tenemos la libertad pero Pablo nos exhorta no usar nuestra libertad para ofender a otras personas y yo rehuso en verdad tomar alcohol yo no lo tomo ¿por qué? porque soy ministro y no quiero ofender a nadie no quiero hacer tropezar a ninguna persona y lo hice un día hice tropezar a mi hijito a mi hijo Joshua de 7 años ¿qué pasó? cuando recién venimos a Perú estaba asistiendo a una iglesia donde servían la Santa Cena con alcohol con vino y este yo estaba ahí con toda la gente y era el tiempo para tomar y tomé el trago bueno el vino y mi hijo Joshua de 7 años dice no puedo creer papá que has tomado vino era para él el pecado más grande que había visto en su papá había ofendido a mi hijo y porque él nunca me ha visto tomar y él nunca me ha visto con un trago en la mano él nunca ha visto en nuestra casa una botella de vino yo creo que cuando la gente nos ve hablando una cosa soy cristiano y vemos un comportamiento diferente puede confundir y hasta tropezar a la gente también tuve que sentarle a mi hijo y explicar yo no tomo no tomo así en esta forma necesitamos ser prudentes en el uso del alcohol vamos a hablar más de eso más adelante también los ancianos deben de ser serios que quiere decir que nunca pueden sonreír no no está hablando de eso pero una seriedad en sus vidas quiere decir que son dignos y los ancianos han llegado a ser dignos han llegado a esa edad cuando les damos nuestro respeto y su testimonio es un testimonio solemne de la obra que Dios ha hecho en sus vidas y también ellos reconocen que el tiempo es corto ya no tienen tanto tiempo como antes ya no tienen tantos años para servir al Señor les queda pocos días pues para servir al Señor yo ya he pasado la mitad de mi vida yo sé no creo que voy a vivir más de mis 47 más 2 por 2 yo no creo que voy a llegar a casi 100 años no no voy a ya he pasado la mitad de mi vida ya entiendo que mis días cada vez son menos y menos y menos entonces hay más seriedad en cómo voy a usar mis días en el servicio del Señor y todo eso entonces los ancianos no quiere decir que no pueden sonreír no quiere decir que no pueden divertirse no pueden hacer bromas como yo hago podemos ser serios y a la vez disfrutar la vida necesitan ser también los ancianos prudentes la palabra prudente quiere decir tener dominio propio tener control de nosotros mismos es una vida de discreción y también sanos en la fe y que sanos de la fe es tener una convicción interna de lo que nos dice la palabra de Dios o sea tomamos lo que dice la Biblia y la aplicamos a nuestras vidas porque ha llegado a ser una convicción en nuestras vidas y la convicción nos lleva a amar también porque dice sanos en amor por esa convicción podemos amar a la gente con un amor puro que viene de Dios es el amor ágafe que aplicamos a nuestras vidas y por último aquí para los ancianos necesitan ser pacientes necesitamos ser pacientes nosotros los que somos mayores en la fe y yo siempre le pido al señor paciencia porque yo tengo problemas con la paciencia y hoy en la mañana le dije al señor señor quiero paciencia y la quiero ahorita somos impacientes nosotros y necesitamos ser pacientes los ancianos sobrios serios prudentes sanos en la fe en amor y en paciencia también ahora vamos a hablar de las tías acerca de las tías las responsabilidades que tenemos que tienen ustedes mujeres mayores de edad ustedes mujeres que ya son adultas en la fe y maduras pues instrucciones a las tías las ancianos en versículo 3 las ancianas así mismo sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino maestras del bien y fíjense que dice aquí las ancianas así mismo quiere decir que todo lo que fue dicho para los ancianos es de aplicación para las ancianas también lo que fue dicho antes es de aplicación para ustedes más unas otras cosas dice las ancianas así mismo sean reverentes en su porte no calumniadoras ni esclavas del vino maestras del bien entonces reverentes en su porte que quiere decir que su comportamiento refleja su piedad su madurez lo que está predicando lo que está enseñando refleja su estilo de vida necesita ser no un hipócrita sino una persona seria cuyo comportamiento refleja su fe y dice no calumniadores ahora porque no dice eso a los hombres los hombres chismean también pero Dios reconoce algo que la mujer tiene esa necesidad profunda de expresarse hemos hablado de eso antes de comunicar y Dios entiende en su palabra nos explica también que muchas veces son las mujeres que tienen la debilidad de hablar de más hablar un poco más de los hombres y en eso nos encontramos el problema del chisme y quiero decirles ahorita que yo estoy tan feliz con el Señor tan orgulloso porque yo no veo chisme en nuestra iglesia yo no veo eso no está aquí por lo menos yo no lo escucho o por lo menos ustedes no me han dicho ustedes no me han chismeado pues y doy gracias al Señor que tenemos es ajeno a nuestra iglesia y no queremos eso y cuando hay necesitamos corregir el pecado que hay en la iglesia pero es interesante la palabra calumniadores en el griego ¿quieren saber qué es? es un poco fuerte es la palabra diábolos una persona que es columniadora es un diábolo dice el griego sí es fuerte y tengo yo entiendo por qué porque una persona que está diciendo chismes es una persona que está acusando falsamente a otra persona y no es exactamente lo que hace el diablo Satanás es el que acusa falsamente a los santos entonces un diábolo es una persona que es calumniadora es una persona que es chismosa y necesitamos quitar el fruto del diablo el chisme de entre nosotros cuando haya problemas así gracias a Dios no hay en nuestra iglesia en este momento los chismosos número tres dice no esclavas del vino otra vez vuelve a hablar del trago quiere decir que no son alcohólicas y que las mujeres como todos nosotros no deben de tener no debemos de tener una adicción al alcohol no debemos de tener adicción a la droga no debemos de tener adicción a ninguna cosa Jesucristo es nuestra adicción estamos adictos de él de su palabra eso si está bien pero en cuanto a lo que nos hace sentir bien lo que nos puede elevar los ánimos no lo usamos porque Jesucristo es el que nos levanta es el que nos nos sube el ánimo y número cuatro las ancianas tienen un papel muy 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 importante y cuál es su papel ser maestra maestra del bien aquí es como dice y aquí dice que deben de como vamos a ver las mujeres las ancianas deben de enseñar a un grupo muy en particular en la iglesia quienes son las jóvenes dice las jovencitas y vemos un principio aquí que queremos aplicar y vamos a aplicar en nuestra iglesia que las jovencitas reciben consejo no del pastor no de un pastor de la iglesia no de cualquier persona sino debe de recibir consejo de una mujer que es madura en la fe entonces es lo que queremos ver en nuestra iglesia no todos yendo al pastor cuando se acercan a mí tal vez voy a decir que no lo siento no lo puedo hacer habla con Ruth habla con otra persona una mujer madura en la fe maestras del bien ¿están de acuerdo conmigo? es la palabra de señor ¿no es cierto? maestros del bien maestras del bien enseñando a las jovencitas y aquí vamos a ver entonces lo que deben de enseñar a las jovencitas y a la vez vamos a ver las perdón las las la el papel pues de la de las jovencitas ¿sí? maestras del bien es enseñar a las las mujeres jóvenes para que tengan éxito en su hogar es para que tengan éxito en sus matrimonios como amar a sus esposos como ser excelentes madres y también como ser amas de casa y hacer las cosas domésticas en el hogar vamos a hablar de estas cosas más adelante un hogar feliz es cuando hay amor cuando la esposa ama al esposo cuando el esposo ama a a su esposa y cuando hay armonía cuando los niños sienten seguros por el amor que se encuentra en el hogar en el hogar entonces lo que las mujeres pueden enseñar a las jovencitas es tan importante ustedes que son mayores en la fe son tías espirituales quieren aconsejar y ayudar a las más jovencitas es interesante porque antes del matrimonio hay poca poca enseñanza poca preparación para los jóvenes muchas veces quiero casarme yo también nos casamos nos pesamos ya de luna de miel después de los votos y no tienen nada de preparación de lo que viene más adelante y el matrimonio es una decisión muy importante en la vida y el matrimonio tiene sus desafíos y nosotros creemos que los que se van a casar necesitan pasar por tiempo de aconsejería como Chinky y Johanna están planeando su matrimonio el próximo mes ¿verdad? estamos cada semana nos reunimos para dar consejería para preparación para este evento tan grande y muchos jóvenes hoy día no tienen idea de los problemas de los desafíos en el matrimonio entonces necesitamos los que somos mayores ya tenemos experiencia podemos aconsejar como cambiar pañales por ejemplo que hacer cuando el me grita como hacer ciertas cosas en el matrimonio porque ya ya somos mayores en la fe entonces en versículo 2 que enseñan a las mujeres perdón versículo 4 que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes casas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada entonces aquí encontramos las instrucciones para las jovencitas número uno amar a sus maridos y sus hijos es tan importante el consejo que una mejor una una mujer mayor puede dar a una jovencita el mejor consejo es amar a su esposo no se te olvide pasar tiempo como amigos son esposos pero necesitan ser amigos también seguir saliendo en sus citas amorosas después de poner colocar el anillo ser los mejores entre los amigos Pilar me dijo cuando llegó de su viaje dice John tú eres mi mejor amigo si Pili dice y no tengo otros amigos tú eres el único como me me derretí cuando ella me dijo esto y yo le dije lo mismo a ella tú eres mi única amiga tú eres mi esposa mi mejor amiga y no no tengo otras amigas tú eres la única la máxima entonces debe de ver amor así en el matrimonio y los niños deben de sentir seguros también un esposo feliz y satisfecho en la casa no va a buscar aventuras no va a ser infiel a su esposa cuando encuentra en la casa satisfacción amistad romance cariño este todo eso este cuando es en el hogar este no va a salir a buscar en otros otros sitios las jovencitas también deben de ser prudentes hemos hablado de la palabra prudente quiere decir tener dominio propio y si un padre o madre no sabe cómo ser autodisciplinado no va a tener hijos disciplinados tampoco si un padre no sabe cómo controlarse cómo va a poder controlar a sus hijos y entonces si quieres tener hijos de éxito necesitas tú ser una persona disciplinada prudente pues y dice aquí casa ¿qué quiere decir casa? pureza de mente y pureza del corazón también una mujer es fiel a su esposo en pensamiento y en el corazón o en sus acciones entonces eso es de la palabra casa y cuidadosas de su casa cuidadosas de su casa la sociedad hoy día nos enseña otra cosa si tú vas a ser una mujer de éxito necesitas estudiar tener preparación necesitas tener tu carrera necesitas tener tu trabajo ahí en la torre de interbank ahí en una oficina para realizarte es lo que nos enseña el mundo ¿no es cierto? pero lo que ¿qué es lo que dice la palabra del señor? la biblia dice que es el hombre que salió Adán es el que trabajó en los campos y es la responsabilidad del hombre de proveer para la familia y yo creo que hay momentos cuando la mujer tiene que trabajar cuando hay escasez cuando hay este oportunidad para que trabaje ella pero yo creo que es mejor cuando el esposo trabaje para que la esposa pueda estar con los niños en la casa para que sean protegidos los niños entonces buscan oportunidad yo creo es el consejo de Dios ustedes mujeres de pasar tiempo con sus hijos más de buscar una carrera la carrera más importante es la carrera de mamá ¿sí? para ustedes mujeres no escuchan los consejos del mundo el mundo está equivocado el mundo no tiene el consejo que nosotros tenemos la mujer su carrera es ser ama de casa no quiere decir que está encadenada a la casa no quiere decir que es esclava ahí en la casa no quiere decir que no puede tener una vida vamos a leer acerca de una mujer virtuosa y vamos a ver los éxitos y logros de ella un ejemplo para ustedes mujeres entonces pero necesitamos entender que nuestro primer ministerio es el hogar en Timoteo Pablo escribe a Timoteo en capítulo 5 versículo 14 dice quiero pues que las mujeres jóvenes se casan crían hijos gobiernen su casa que no den el adversario ninguna ocasión de maledicencia entonces las mujeres deben de gobernar la casa ellas tienen una tarea una responsabilidad y ahora vamos a ir si me acompañan por favor a capítulo 31 de Proverbios Proverbios 31 guardando su espacio ahí en cito vamos a visitar el libro de Proverbios a la mitad de la Biblia se encuentra el libro de Salmos y hacia la derecha una página se encuentra el libro de Proverbios el último capítulo de Proverbios capítulo 31 empezando con versículo 10 o sea la segunda mitad del capítulo es donde hablamos de la mujer virtuosa y yo he encontrado la mujer virtuosa dice aquí mujer virtuosa ¿quién la hallará? John Bonner ya ha encontrado la mujer virtuosa porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas mira la estima de esa mujer que sabe gobernar su casa es más preciosa que piedras preciosas tan lindo el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal todos los días de su vida entonces aquí tenemos una instrucción para el esposo de la mujer virtuosa dice ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos no es floja no es perezosa sí sabe trabajar pero desde la casa y es entiende que su primera responsabilidad es el hogar es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas ella es trabajadora no es floja está ahí trabajando en el hogar buscando lo mejor para su esposo sus hijos y los que viven en la casa también ella considera la heredad y la compra y planta viña de fruto de sus manos parece que ella tiene una mayor papel en cuanto a la economía de la casa también el hombre está ganando el dinero trae todo a la casa y la esposa está gobernando distribuyendo pagando las cuentas y cosas así y inversiones también son muy listas las mujeres amén ya ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda la familia está vestida de ropas dobles ella se hace tapices de lino fino y de púrpura es su vestido su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra hace telas y vende y da cintas al mercader fuerza y honor son su vestidura y se ríe por lo de lo por venir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de una balde ah no 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 de balde perdón era chiste era bueno se levantan sus hijos y le llaman a bien bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien mas tu mujer virtuosa sobrepasas a todas y mira es una mujer que cuida la familia trabaja en la casa de madrugada y hasta la noche está chambiando están viendo los asuntos de la familia tiene sus negocios aparte también está bien pero vemos una casa donde hay armonía donde hay paz donde hay amor y sus hijos le están alabando mamita mamita y su papá también digo su esposo este mi amorcita me pasa Pilar se despertó con una este con una un dolor de 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 hombros si hoy día y no ha venido estaba esperando que viniera para darle tres flores Michelle Jason y Joshua le quería alabar en esta mañana en una forma entonces puede tener que esperar adentro de la tarjeta tiene otro mensaje dice viva México por los tres puntos del juego de terminando terminando proverbios 31 engañosa es la gracia y vana la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada darle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos entonces aquí vemos una mujer ejemplar para todos ustedes mujeres ancianas y jóvenes también niños incluso niñas esa mujer tan importante las jovencitas deben de ser buenas también qué quiere decir buenas quiere decir amables simplemente amables y yo veo a Pilar sentada con mis hijos ella está tejiendo y mis hijos en la cama con ella conversando y tienen una linda amistad Pilar y nuestros hijos también sujetos a sus maridos vamos a saltar esta sujetas a sus esposos mira si vemos en Efesios capítulo 5 empezando en versículo 21 Pablo dice debemos que someternos los unos a los otros en el temor de Dios y dice hablando con las esposas dice sometanse o sometaos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador ahora puedo escuchar las quejas de algunas de ustedes mujeres yo sé mejor cómo gobernar la casa yo sé cómo ganar mejor dinero yo sé que mi esposa es un tonto y yo puedo hacer mejor trabajo que él en la casa y yo te digo que tienes toda la razón pero la Biblia dice que Dios usa a lo inútil él usa a lo a lo vano a lo menospreciado él usa lo débil del mundo para confundir a las sabias pues entonces aunque tú eres capaz y bien capaz de ver los asuntos si tienes esa actitud estás en pecado porque Dios quiere que tu esposo sea la cabeza de la familia la cabeza del hogar y tú necesitas someterte a él como este como la iglesia somete a Cristo como está diciendo aquí sométanse unos a otros las casadas estén sujetas a sus a sus propios maridos como al Señor ¿por qué? porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo ¿en cuánto? mujeres muy bien maridos amar a vuestras mujeres ya nos toca a nosotros así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha el papel del hombre es amar a la esposa hasta el punto de sacrificar y dar su vida por ella si nosotros los hombres estamos cumpliendo nuestra tarea nuestras esposas van a sentir amadas y van a sentir que pueden someterse a nosotros es un vía de doble carril las mujeres sometan y los hombres pueden gobernar y dar sus vidas por sus esposas pero si la mujer no está dispuesta el hombre no puede y si él no está cumpliendo sus tareas con ella leyéndole la palabra lavándola pues en la palabra de Dios orando con ella entonces va a haber un choque también en el matrimonio ella no va a querer rendir su vida rendir su potestad someterse pues a un hombre que no le va a guiar a los pies de Jesús entonces los hombres tenemos una gran responsabilidad Mario y para ti las mujeres también una gran responsabilidad de someterse al hombre aquí está la imagen que tenemos aquí Cristo es la cabeza de la iglesia la iglesia está sometida a Cristo y así la esposa debe de someterse la esposa a su esposo a su marido en esta forma entonces en la sociedad hay orden en la iglesia hay orden en el hogar hay orden que Dios ha establecido y el orden en el hogar se parece así Cristo es la cabeza y después el hombre el esposo y después la la esposa la mujer y después los niños muy bien después el perro y los peces aquí está el orden que se ve en la palabra del Señor Cristo el hombre la esposa los niños y los niños deben tener sus responsabilidades también muy bien y por qué para qué para que la palabra de Dios no sea blasfemada cuando hay orden en la casa cuando la mujer está cumpliendo su papel cuando hay armonía cuando hay amor cuando hay cariño cuando hay amistad cuando hay todo eso el consejo de Dios para nosotros y nuestros hogares es un testimonio para la comunidad porque la mayoría de las familias hoy día están destruidas están malogradas hay problemas en los matrimonios y quién va a testificar quién va a dar el ejemplo si no somos nosotros no es cierto no hay otro ejemplo entonces nuestros matrimonios deben de ser los matrimonios ejemplares para el mundo para que no sean blasfemados lamentablemente es par en par los divorcios entre los cristianos con los no cristianos 50% de los matrimonios terminan mal increíble hoy en día en todo el mundo 50% de los matrimonios terminan mal 50% de los matrimonios cristianos también los cristianos están tomando un voto que dice estoy contigo hasta la muerte hasta que la muerte no se pare pero cuando le quema el pan vamos a hablar de otra cosa un divorcio donde está el juez donde están los papeles donde está el divorcio y no hay compromiso ni entre las familias cristianas y eso es blasfemar en nombre del señor instrucciones a los jóvenes ahí van listo papel lapicero alonso john bonner este tito 2 6 exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes prestándote tú en todo como que como ejemplo tito de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y seriedad quiero que vean aquí que dice tú eres ejemplo tito de los jóvenes por eso sabemos que tito no era casado todavía era joven perdón y este Dios Pablo le estaba diciendo alonso debes de ser ejemplo del creyente tú también Iván y tú también Gisela ejemplos del creyente porque los jóvenes necesitan ejemplos está diciendo tito tú eres el ejemplo y la palabra ejemplo es la palabra en griego tupos tupos quiere decir tipo tú eres un tipo del creyente entonces la gente te va a ver a ti y va a seguir tu ejemplo con tito usa Pablo la palabra ejemplo más que la palabra exhortar en su epístola tito dice varias veces exhorta pero la mayoría de las veces está diciendo sea tu ejemplo del creyente palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros entonces las responsabilidades para los jóvenes número uno sean prudentes quiere decir que tienen autocontrol o pueden tener dominio propio no están este portándose mal pues con las chicas es un ejemplo de una persona este del creyente pues él hace lo que haría Jesús y si hay una duda si Jesús lo haría o no lo haría lo harías tú por supuesto que no de buenas obras también el joven debe de demostrar buenas obras obras como resultado de su fe entonces este un joven es el que está en la palabra del Señor leyendo todos los días desayunando la palabra del Señor a mediodía está almorzando de la palabra del Señor en la noche está cenando la palabra del Señor así debemos de ser ejemplos los jóvenes en oración también que la gente nos escucha orar hoy en la noche si vienen para orar en la reunión de creyentes este te van a escuchar orar somos ejemplos pues del creyente en la lectura en la oración cuando salimos a testificar también y compartir el amor del Señor con la gente estamos dando ejemplo a ellos también puede ser en nuestro trabajo en las ganancias en el diezmo lo que ofrecemos al Señor son disciplinas que el Señor pone en nuestras vidas el ayuno no vamos a hablar del ayuno hay diferentes disciplinas que necesitamos poner en práctica buenas obras que son el resultado de nuestra fe y es interesante está diciendo joven entre 15 y 19 años de edad debes de estar enseñando debes de estar enseñando y yo conozco pastores que son ancianos que tienen 17 18 19 años de edad porque han llegado a tener una madurez en el Señor y están ya enseñando la palabra del Señor yo quiero ver eso en nuestra iglesia también entonces como debe de ser la enseñanza de ello enseñando por supuesto las escrituras con integridad quiere decir no está enseñando una cosa y su comportamiento refleja otra cosa y seriedad también está enseñando con seriedad las escrituras exactamente lo que dice la sana doctrina y palabra sana e irreprochable así es como los jóvenes deben de enseñar la palabra del Señor ¿y por qué? ¿para qué? para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros enseñando nuestro comportamiento guardando las disciplinas poniendo en obra nuestra fe el enemigo hasta Satanás no puede decir nada mal contra nosotros no nos puede acusar de ninguna cosa instrucción a los siervos y con eso terminamos ¿sí? hay instrucción para los siervos también entonces todos ustedes que son esclavos hay que escuchar por favor en versículo 9 dice exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones y aquí tenemos la enseñanza para los siervos ¿cuántos esclavos hay? aquí hay cuatro seis ok para los que no son esclavos hay otra aplicación para los que son empleados ¿hay empleados aquí? no hay trabajo mira la situación es tan grave hay que orar por la iglesia la aplicación como no tenemos tantos siervos esclavos en nuestra sociedad podemos aplicar voy a cambiar el texto un poco ¿está bien? lo he modificado no dice a los siervos sino a los empleados mira exhorta a los empleados a que se sujetan a sus jefes no a sus amos sino a sus jefes que agraden en todo que no sean respondones no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador entonces como empleados necesitamos número uno someternos a nuestros jefes sujetarse a nuestros jefes estar pendientes de sus necesidades y ser obedientes cuando tu jefe tú sabes que te va a decir en la mañana quiero que pintes esta pared ya estás pintando la pared antes de que te dijera no esperas hasta que te diga haz lo que tú sabes que es necesario hacer si ves basura en el piso recoja la basura no espera que otra persona lo haga necesitamos servir a nuestros jefes como si estuviéramos serviendo al señor jesucristo cuando damos a jesús 100% estamos dando al jefe 10% también entonces queremos servir queremos trabajar así nuestra ética de trabajo debe de ser alto para el creyente trabajando duro porque sabemos que estamos serviendo al señor necesitamos ser obedientes obviamente obedientes en cuanto a justicia si algún día el jefe te dice otra cosa que es en contra del consejo de Dios no lo hagas hasta puedes perder tu trabajo para estar firme en tus convicciones también necesitamos estar pendientes de las necesidades de los jefes y estoy convencido que el cristiano yo creo en verdad de todo mi corazón cuando un cristiano está trabajando como si fuera para el señor o dando 100% 110% 120% el jefe va a querer retener este empleado y yo creo que el creyente siempre debe de tener trabajo porque está trabajando y ministrando está dando buenísimo testimonio yo sé que hay jefes corruptos yo sé que hay los que aprovechan de todos y es difícil en nuestra sociedad pero de todas maneras no le sirvas a él sirve a Dios y vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas número dos que agraden en todo que la cualidad de su o la calidad de su trabajo sea excelente lo que haces tú si es en la máquina escribiendo entrando información en la computadora no sé lo que sea tu trabajo hazlo con excelencia número tres no sean respondones no contesten al jefe así o a los demás tampoco debes de saber cómo responder si te va a acusar de algo pienses antes lo que vas a responder para que sepa que la verdad pues y número cuatro no defraudando no defraudando no debemos de defraudar qué quiere decir no debemos de robar no debemos de tomar lo que no es de nosotros en el trabajo es muy fácil tener esa tentación bueno no me pagó la semana pasada y dudo que me va a pagar por dos semanas más todavía y no me está pagando lo que me debe de pagar entonces voy a voy a ver lo que hay en el trabajo que que se me conviene porque no me está pagando bien de todas maneras y empezamos a a tomar las cosas que no son de nosotros y eso es defraudar o defraudar puede ser también cuando te toca llegar a trabajar a las ocho de la mañana y estás llegando a las ocho y cuarto estás mal estás pecando robando de la empresa o si sales media hora antes estás robando de la empresa también queremos dar buen testimonio a nuestros jefes a todos en el trabajo guardar tu entrada y tu salida número cinco mostrándose fieles en todos en todo y el ejemplo que tenemos aquí es de José en el antiguo testamento cuando José fue vendido como esclavo injustamente por sus hermanos ante Potifar Potifar le admiró mucho a José porque era excelente trabajador dice en Génesis 39.3 y vio su amo que Jehová estaba con José vio Potifar que su amo que estaba con José y que todo lo que él hacía Jehová lo había prosperado lo hacía prosperar en su mano y después cuando fue echado en la cárcel por una acusación por una diábola también una chismosa estaba en la cárcel y allí empezó a trabajar tenía la misma ética de trabajar aunque falsamente había ido a la cárcel y mira lo que dice en versículo 23 no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba entonces vemos la ética de trabajo de José aquí en la Biblia debemos de tener la misma ética nosotros ¿para qué? para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador todo lo que hacemos todo lo que decimos es para la gloria del Señor ¿me explico? aquí es donde terminamos ahora quiero decirles quiero darles una tarea quiero que seamos más que oidores necesitamos ser hacedores de la palabra entonces esta semana vamos a tener oportunidad y ahorita vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé la oportunidad para poner en práctica lo que acabamos de estudiar ustedes ancianos ustedes tíos ustedes ancianas ustedes doncellas ustedes jovencitas ustedes jóvenes y ustedes niños también cada uno de nosotros tenemos una tarea y puede ser en el hogar puede ser en el lugar de empleo puede ser incluso en la iglesia entonces yo quiero animarles a ustedes buscar una persona ustedes adultas en la fe buscar a un jovencita que tal vez es recién casada o que recién va a tener a su bebé y necesita ciertos consejos ofrece tu ayuda busca maneras de usar tus experiencias tu pasado para dar consejos a las jovencitas ustedes hombres que saben algo de mecánico de carro busca un joven que tiene problemas con su carro para poder invertir tu vida en él hay diferentes maneras de aplicar las escrituras lo que hemos visto hoy día les desafío no ser oyentes nada más sino hacedores de la palabra del señor de la palabra Gracias por ver el video